De humilde vendedor de pescado, boxeador y carpintero, a secretario de educación, asesor de la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico. En el barrio Surdí, en el sur de la ciudad de Barranquilla, el 90% de las personas viven del comercio informal. La otra opinión del líder social Freddy Barón, un testimonio ejemplar de superación. Que desde estos barrios de escasos recursos económicos, la gente también puede salir adelante, puede estudiar y puede demostrar que sí se pueden hacer cosas. La otra opinión, martes 9 en punto de la noche. Telecaribe, lo mejor de ti. Freddy Barón Orozco creció en las humildes calles del barrio Evaristo Surdís y el bosque, en el suroccidente de Barranquilla. Su infancia estuvo sumida en la extrema pobreza, pero esa lucha por sobrevivir y ser alguien en la vida, lo ha llevado a ser un líder social. Un ejemplo a seguir para su comunidad, una clara muestra que en la vida se pueden alcanzar las metas a pesar de las dificultades. Bueno, yo recuerdo que cuando comencé a darme cuenta del mundo, nosotros, mis hermanos, mis seis hermanos, mi persona y mis dos padres vivíamos en una casa de madera ubicada aquí a dos cuadras en este barrio, en Evaristo Surdís, que es límite con el barrio El Bosque. Sí, en nuestro barrio no existían vías, no existían la mayor cantidad de casas o de viviendas, eran de madera, de desechos de madera, con techos de zinc, con techos de teja, algunas con techos de plástico. No había alcantarillado, no había agua potable, no había gas natural, no había fluido de energía eléctrica normalizada, no existían vías. Las rutas de buses había que caminar hasta la 14 con 64 o hasta el sector San Martín a tomar los buses porque no estaban en buenas condiciones las vías. Y como era un barrio de invasión, en ese momento se tropezaba uno a veces con los troncos que dejaban los colonos, los invasores que no cortaban bien los árboles. Uno iba con lo que compraba en las tiendas y se tropezaba y caía con los troncos que se encontraba. Y cuando llovía, a veces quedaba la gente secuestrada por el barro. Cuando era tiempo escolar, usted llegaba al punto donde se tomaban los buses y encontraba una cantidad de bolsas plásticas que la gente se las colocaba a los niños en los pies o las mamás de los niños con una toalla al hombro y una jarra con agua para lavarle los pies a uno, para subirlo al bus o a la universidad para ir a la escuela. En medio de la pobreza y el trabajo honrado, sus padres lo educaron, gracias a los recursos generados por la bendición, la tienda más reconocida del sector. Gracias a Dios, con esta tiendecita pequeña, pequeño negocio, eduqué siete hijos, los sostuve, de todo en alimentación, en colegios pagos, porque en ese tiempo no había por el colegio gratis como ahora. Todos fueron colegios pagos, ellos estuvieron, todos estuvieron en América Latina. Y con esta tiendecita llevé a un profesional que es mi hijo Freddy. Para ayudar a los ingresos del hogar, Freddy Barón en su adolescencia vendía pescado. A pie recorría largas horas varios barrios de Barranquilla, sin pena alguna y con la frente en alto. Yo dejé de estudiar en el día para estudiar en la noche. Y entonces comencé a vender pescados en las calles de Barranquilla, en una ponchera. Y eso fue una experiencia muy buena para mí. Para mí no me da pena, jamás me ha dado pena decir lo que he sido. Yo sé de dónde nací, de dónde vengo y qué hago. Y Dios me dio la oportunidad en ese momento de vender pescados y aliviar algunas necesidades personales. Y lo conseguí, y lo conseguí y para mí es un orgullo que muchas personas que fueron mis clientes, después yo fui su jefe. Él se le veía un empuje, él se le veía unas aspiraciones, él se le veía ganas de echar para adelante. Entonces había la esperanza que podía seguir adelante, pidiéndole a Dios siempre por él. Entonces, ahí estamos. Siendo adolescente, Freddy Barón gestionó la capacitación de evanistería en Uclat para él y 15 jóvenes más del barrio. Esas personas, esos mismos clientes que les vendía los pescados cuando ya aprendí la carpintería en el Sena, les di mil tarjetas. A cada uno le daba una tarjeta y ellos sostuvieron mi microempresa como evanista, como carpintero, comprándome los trabajos y mandándome a hacer los trabajos que yo realizaba como carpintero. Y que en el día de hoy todavía existen camas, escaparates, juegos de cuartos, juegos de camas que me dicen los casados. Mira, ya no sé quién tiene 15 años y aquí está la cama que tú me hiciste para casarme con ella. O también lo dice la señora, son cosas muy bonitas y que me llenan de emoción. Freddy Barón decidió estudiar de noche para poder vender pescado en las mañanas y ser boxeador por las tardes. Él era boxeador. Primero vendía pescado y después se dedicó al boxeo. Y yo le dije a él que dejara ese boxeo porque un día vino con la boca rota y no me agradó mucho. Y él me dijo que él dejaba el boxeo, pero si yo lo metí a la universidad porque él quería seguir adelante. Entonces yo le dije, bueno, mijo, entonces dejas el boxeo y yo te ingreso a la universidad. Entonces yo le dije que fuera a preguntar cuánto costaba la matrícula, cuando eso costaba 220 mil pesos. Yo le dije, vino y me dijo, papi, vale 220. Yo le dije, bueno, aquí tiene su plata, los 220 y vaya a estudiar a la universidad. Para ganarse unos pesos adicionales, Freddy Barón imitaba al cantante vallenato Diomedes Díaz. Cantando en las alocuciones del padre Bernardo Hoyos, se dio a conocer en el mundo de la política. Yo siempre he querido ser una persona que le sirve a la comunidad. Siempre he querido ser. Cuando yo cumplí 15 años comencé a trabajar por esas necesidades de las que te hablé anteriormente. Y comenzamos por aquí a gestionar para la cuestión del agua potable. Nos tocó cobar zanjas, cobar con pico y pala para colocar, instalar la tubería que venía del agua por gravedad. La edad de la 14 con 64, que es la parte alta de aquí del barrio, venía por gravedad. Y hacíamos unas albercas en unos pozos en las puertas de las casas. Unas albercas y cuando el agua llegaba a 4 o 5 de la mañana a esa hora nos levantábamos a colocar el agua en una alberca que mi papá tenía acá en la casa. Lo mismo con la cuestión de la construcción de la primera escuela del barrio Barito Surdís, que no existía escuela cerca. Ahí está la escuela que se construyó la reconstrucción o construcción de una cancha para el sitio de recreación nuestro. Ahí está la cancha. Todas esas necesidades que existían en el barrio me fueron encasillando en el proceso social. Y ese proceso social la gente misma me fue solicitando que me lanzara al consejo o a la acción comunal del barrio. Entonces de ahí comenzó mi andar, mi quehacer político, cuando comenzamos a participar en la solución de las problemáticas que tenía el barrio. Y eran exitosas. Todo lo que nos propusimos hasta ahora lo hemos conseguido en el barrio. El esfuerzo y el sacrificio de Freddy Barón empezó a dar sus frutos. Ese mismo joven humilde pasó a ser secretario de educación del distrito de Barranquilla. Posteriormente donde hicimos un trabajo muy amplio por la ciudad de Barranquilla, como fue conseguir más de 400 aulas escolares, la certificación del proceso educativo en las instituciones educativas oficiales del distrito de Barranquilla, la modernización de la Secretaría de Educación y lograr subir la cantidad de estudiantes. Barranquilla tenía más o menos de 90 a 100 mil estudiantes. Nosotros logramos que se presentaran a las instituciones educativas oficiales más de 160 mil muchachos en ese entonces. ¿Cómo fue la etapa de asesoría a Alejandro Chara? Bueno, cuando termina el gobierno de Guillermo Honisberg, por mi buena gestión en el sector educativo, Alex, al mes de estar en su gobierno me llama y me dice que necesita que le colabore en su gobierno. Entonces nosotros comenzamos a caminar primero y a visitar las escuelas. Comenzamos a visitar las escuelas y nos pudimos dar cuenta, le pude mostrar a Alejandro las condiciones en las que se encontraban las instituciones educativas. Habían unas aulas con los techos muy bajitos. La presentación de los colegios en las partes externas era muy fea. Eran los basureros del barrio, todo el mundo tiraba las basuras allí. Las aulas con los techos muy bajitos, la calidad académica y pedagógica era muy pobre. Y entonces se comenzó, por ahí él comenzó a gestionar, porque fue un hombre que gestionó duro como alcalde de la ciudad de Barranquilla en ese periodo para el tema educativo. Y comenzó el proceso de reconstrucción de más de 140 instituciones educativas en el distrito de Barranquilla. Pero en ese andar, en ese caminar, también un día le dije, aquí Barranquilla ya tiene el alcantarillado, ya tiene agua, ya tiene luz, ya tiene gas. Necesitamos vías, necesitamos pavimento en la ciudad de Barranquilla. El sur de la ciudad, el suroccidente y la localidad metropolitana y suroriente no tienen vías. Vamos a caminar las vías también. Y comenzamos a caminar las vías. Y la gente a solicitarnos que se hicieran calles. En las caminatas que hacíamos, el 10% pedía empleo, el 20% pedía otras cosas y el 70% pedía vías. Entonces, en una conversación le dijimos, bueno, pero si tú eres ingeniero, vamos a mirar a ver cómo los contratistas nos colaboran con unas horas de máquinas. conseguimos algunos materiales donados por algunas empresas y la comunidad que coloque la mano de obra. Y nos reunimos con la primera cuadra. Y la primera cuadra las personas dieron, claro, estamos completamente dispuestos a que si ustedes traen los materiales y las máquinas, nosotros hacemos el pavimento. Y así fue como comenzó el programa Barrios a la Obra en la ciudad de Barranquilla. La gente colaboraba con las manos de obra porque es cierto que en todos estos barrios del sur abunda la mano de obra no calificada de las personas que saben hacer bien un pavimento, que lo hacen a la perfección. Y se sumó eso con el poder del alcalde de tener en ese momento la facultad de prestar una máquina y de conseguir unos materiales. Y así se hizo de modelo, creo que dos o tres calles. Y como eso resultó, pues entonces él comenzó a decirle a la gente que hiciera la solicitud a la alcaldía. Y en ese momento nos solicitaron 192 vías en la ciudad, en el sur. Eso fue algo que decíamos, nos colocábamos la mano en la cabeza. ¿Y dónde vamos a conseguir plata ahora para 192 vías cuando para eso no hay presupuesto en Barranquilla? Entonces comenzó a gestionar ese recurso a nivel nacional. Y le aprobaron no 191, sino 220 calles en la primera etapa del programa Barrios a la Obra. Y la gente colocaba la mano de obra y nosotros colocábamos los materiales como administración en el momento. Y cuando terminó el gobierno de Alejandro Echar, logramos en ese momento tener más de 1.400 calles pavimentadas en la ciudad de Barranquilla a través del programa que todavía existe. En las pasadas elecciones al Consejo de Barranquilla, el licenciado en Ciencias Sociales y abogado Freddy Barón no alcanzó la curul por la mínima diferencia de nueve votos. Afirma que todo es en el tiempo de Dios y que ahora más que nunca está preparado para alcanzar la meta y servirle mucho más a su comunidad. Todo es en el tiempo de Dios y yo pienso que cuando Él decide que las cosas se den, así serán. En esa oportunidad, Él no quiso, porque todos mis amigos me acompañaron. Fueron 3.600 votos, 3.502 votos. Y en ese tiempo no se pudo. Pero en este momento estamos trabajando arduamente para triplicar esa suma. Y yo creo que este sí es el tiempo en el que Dios nos va a dar la oportunidad de llegar al Consejo de Barranquilla. Y no solo al Consejo, porque nosotros tenemos proyectado hacer carrera política en este país y creo que debo ser el primer presidente negro de Colombia. Por Barranquilla hay que seguir trabajando. Hay que seguir apostándole al proceso educativo de todas las personas que necesitan del mismo. Hay que seguir apostándole a que haya más empleo en la ciudad de Barranquilla. Hay que apostarle a que la ciudad de Barranquilla siga creciendo como lo está haciendo hasta ahora sosteniblemente y que las personas tengan la oportunidad de seguir adelante y de salir adelante, de capacitarse para mejorar su forma de vida. Otra opinión del líder social Freddy Barón. Un testimonio ejemplar de superación. Que desde estos barrios de escasos recursos económicos la gente también puede salir adelante, puede estudiar y puede demostrar que sí se pueden hacer cosas. La otra opinión. Martes 9 en punto de la noche. TEL vida lo ha llevado a ser un líder social. Un ejemplo a seguir para su comunidad. Una clara muestra que en la vida se pueden alcanzar las metas a pesar de las dificultades. Bueno, yo recuerdo que cuando comenzaba a darme cuenta del mundo nosotros, mis hermanos, mis seis hermanos, mi persona y mi dos. De humilde vendedor de pescado, boxeador y carpintero a secretario de educación, asesor de la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico. En el barrio Surdí y en el sur de la ciudad de Barranquilla el 90% de las personas viven del comercio informal. Freddy Barón Orozco creció en las humildes calles del barrio Evaristo Surdís y el bosque en el suroccidente de Barranquilla. Su infancia estuvo sumida en la extrema pobreza, pero esa lucha por sobrevivir y ser alguien en la... Nosotros los padres vivíamos en una casa de madera ubicada aquí a dos cuadras en el barrio, en este barrio, en el barrio Evaristo Surdís, que es límite con el barrio El Bosque. Sí, en nuestro barrio no existían vías, no existían la mayor cantidad de casas o de viviendas.